¿Por qué te fuiste, amor? Si yo te quiero tanto No sufras, papá ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Dejándome un gran honor Yo no comprendo, yo no comprendo Si me querías con gran pasión Yo no comprendo, yo no comprendo ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si me juraste quererme siempre Toda la vida, ay, vida mía Mi papá es gran por verte Mi brazo por abrazarte Tengo que agotarte un beco Mi corazón para amarte Mi papá es gran por verte Mi brazo por abrazarte Tengo que agotarte un beco Mi corazón para amarte Dice Atenua Te estoy sufriendo, nina Toma noche, nina ¿Cuál de mi vida que yo te espero? Si tú bien sabes Cuánto te quiero ¿Cuál de mi vida que yo te espero? Si tú bien sabes Cuánto te quiero Yo no comprendo Yo no comprendo ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si me juraste Quererme siempre Toda la vida, ay, vida mía Mi papá es gran por verte Mi brazo por abrazarte Mi boca por darte un beco Mi corazón para amarte Mi papá es gran por verte Mi brazo por abrazarte Mi boca por darte un beco Mi corazón para amarte Dice Mi papá es gran por verte Mi papá es gran por verte Mi corazón para amarte Mi papá es gran por verte Mi papá es gran por darte un beco Mi corazón para amarte Mi corazón para amarte